Noticias de última hora ¿Qué pasó? Se atrasó el tren La máquina está en el taller ¿Y tú sabes qué tiempo se demora eso? Mami, se atrasó el tren Después está ¡Juanqui, Juanqui! ¡Me mueve todo un moro! ¡Tres horas después! ¡Aleluya, aleluya! Bienvenido a Matanza Nos vemos ahorita Nos vemos ahorita, ahorita Por la madrugada Ah, no sé Ah, vea, vea ¡Family! Ya, vea ¡Eso es lo que usted no vio! ¡No! ¡Ya, es relojado! ¡Eso es lo que usted no vio! ¡Family! ¡Viva, porque en serio! ¡Sério! ¡Family! Nos acabamos de bajar del tren Nacional y todo Vamos a ver Se llama la salsa ¿Ustedes han oído hablar de eso? ¡La salsa! ¡De salsa! ¡Tiene Sandunga! ¡Oye lo que te conviene! ¡Sin puré! ¡Así que! ¡Arriba, caballeros! ¡Vamos a ir dando like! ¡Y a disfrutar del video! ¡Dale! ¡Adiós! 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 Pero esperense un momento Porque nosotros no somos los culpables Nosotros no andamos solos Ni somos los faranguleros Ven, culpable, echó para acá Buenas noches, family Aquí se la presentamos Mucho gusto, Susana Aquí la culpable de sacar a los muchachos Por la madrugada, la cancera Nosotros acabamos de llegar Y ella, ¿para dónde nos va a llevar? Suba la salsa Ay, Dios mío ¿Ustedes creen? Vamos a ver, vamos a ver Dice que ella es buena anfitriona Vamos a ver, allá va eso Así que vamos para allá, dale Porque es la salsa que te mueve Ah, la salsa que te mueve Entonces estoy que venga a visitar Matanza Que puede encontrarse aquí Fiesta Fiesta, fiesta todo el tiempo Y hasta ahora vamos a festar nosotros Hasta las 4 de la mañana Hasta las 4, Susi Tenemos que trabajar No importa Nosotros nos vinimos aquí Ay, mi madre Susi Miren la gente esperando ahí Nadie entra, nadie sale No, no Estamos haciendo una guardia obrera Y si no, metes término para abajo De la casetilla esa Mucho gusto, hermano Ay, Diego Hablado, no Oye, que Susi de la cara Sí Va la cara, va la cara La salsa se cortó La salsa no tenía tanta Yo veo que los jóvenes venían aquí Hacerle vigilia A la puerta de la salsa Yo no veo que nadie sale Ni que nadie entra Y ya van a ser las 3 de la mañana Yo no sé en qué momento La gente va a entrar No, no, no Nosotros no te queríamos documentar De comer una noche matancera Pero creo que vamos a tener que trasladarnos Vamos a tener que trasladarnos ¿Eh? Susi, Susi Vamos a tener que trasladarnos Vamos a tener que trasladarnos Vamos a tener que trasladarnos No sabemos en qué momento La gente entra aquí No La salsa se quedó sin Yo creo que la gente está adaptada A buscarse un rincón En cada eso Y ya, ya es ahí Susi Pero ¿por qué hay tantos jóvenes ahí Que están esperando Sin saber si van a entrar o no? Esa es la mejor discoteca de Matanza Bueno A ver, digamos ustedes Para saber Porque queremos saber Ahí está casi toda la juventud Ahí esperando A ver si le Están suplicándole A alguien que nos diga Veo a la gente ahí Suplicando que lo dejen pasar ¿Qué pasa con ese lugar? A ver Pero es la mejor discoteca de Matanza Quizás Tiene buena referencia Es la mejor Es la mejor Ya No puedo dar una explicación Porque la gente está mirando Que nadie entra Nadie sale Pero la gente espera Y se siguen pegando 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 Y nadie entra Nadie sale Y se sigue Bueno Tiene que pasar algo Bueno Susi ¿Cuáles son los planes ahora? ¿Cuál es esta? Bahía Bueno Ahí dice Manzas Ahí dice Manzas Ay, ay Acabaré Bahía Bueno Bueno Familia Bienvenidos Acabaré Bahía Ahí Dios Veo gente esperando afuera Mira Mira No posees tanto Y tú eres el último Y yo coge ti Que para entrar aquí mismo Dale No, no, no No lo vas a creer Se acaba de ir La electricidad Es Matanza No, 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 no Bueno Al menos en esta zona ¿No? En todas Las fueras también Voy mi madre No, 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 no Dime que esto es mentira Coño Mi hermano Ya llegamos No, llegaron y la luz se fue Ay, mamá Pero estaba programado Apagón No No Ay, mamá Bueno familia También de ustedes Una discoteca Que se le acaba de ir La electricidad La gente alumbrándose Con sus celulares No sabemos hasta cuándo Va a ser esto Parece ser un concierto Pero no, no es un concierto Pero bueno Así son las cosas Parece que hemos salido Esta noche Con las piernas Izquierda o derecha Izquierda La izquierda La izquierda Que es la mala Abajo los izquierdistas No 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 Ha, 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 ha.